Y en Bolivia el opositor Samuel Doria Medina, que esta semana acusó al presidente Evo Morales de haber dejado embarazada a la hija de la ministra de Desarrollo Rural, Nemesia Achacoyo, va a ser denunciado ante la justicia por la funcionaria. Achacoyo desmintió el presunto embarazo de su hija, que es menor de edad, y además recibió el respaldo de varias ministras parlamentarias y líderes sociales afines al presidente Morales. Entonces, hoy, no como ministra, como madre de familia, exigiendo mis derechos voy a iniciar el juicio. Es la ministra de Desarrollo Rural, Nemesia Achacoyo, que rodeada de las mujeres más poderosas de Bolivia, anunció el inicio de un juicio penal en contra del opositor Samuel Doria Medina, quien difundió que Evo Morales embarazó a una hija menor de edad de la ministra Achacoyo. La ministra desmintió la información. Este hecho de esta calumnia, la infamia, la insidia que ha dicho el señor Doria Medina, el cual realmente afecta a mi familia, mis hijas y mis nietas. Además, le pidió que presente pruebas de sus afirmaciones. El señor Doria Medina, así como ha hecho la acusación, la infamia, que le implazo que presente pruebas. Achacoyo recibió el respaldo de ministras parlamentarias y líderes sociales del gobierno de Morales. Quien se mete con el hijo o la hija de una de nosotras que está en el proceso de cambio, se ha metido con todas nosotras. Estas mujeres dijeron que enjuiciarán a Doria Medina por acoso político contra la ministra Achacoyo. Pero lo que tiene que estar seguro el señor Doria Medina es que la compañera Nemesia Achacoyo, su familia, no está sola. Vamos a estar aquí siempre para defender a todas las mujeres que sean atacadas por semejantes bajezas. El presidente Evo Morales no se ha pronunciado directamente sobre las acusaciones, pero su vicepresidente ha salido a desmentir la información dada a conocer por Samuel Doria Medina. Desde La Paz Informo para NTN24, Merivaca. Desde la parte argentina Sudá DNV O flag потому que no ha noちゃ que se Έ Gray Luna No, el presidente Evo Morales no se trata de besoaciones, Doce Evo Morales no se haestyado aquí en español